Un amigo de verdad te conoce, sabe de tus gustos, sabe de lo que te gusta, a mí en los huevos, un amigo te conoce, un amigo te cuida, un amigo te da cariño, un amigo es alguien que se preocupa por ti, por tus admiraciones, de donde viene, de que estas hecho, de tus hijos, de tus nietos, de tus super nietos, de que es para nietos, hace años, le hizo una promesa, a su tátara, tátara abuela, que ya estaban muriendo, le dije, vayan, te prometo, que tus hijos, de tus nietos, de que para nietos, serán perros más respetados, más amados, más queridos del planeta, aquí estamos hoy con este viejito, el babinazo, le hacemos la misma promesa, porque es un amigo, de algo muy especial, porque lo que traen las venas, es muy diferente, a lo que los demás traen las venas, es un perro muy especial, así, tiene un rabo, patro patas, ojos, de orejas, no, eso no es lo que lo hace especial, lo que lo hace especial, es que es un perro de la vena dorada, la selección más linda, más pura, más hermosa, que ha existido, dentro de la creación, del verdadero American Tourist, aquí estamos, disfrutando, como amigo, él es mi amigo, y yo soy su amigo, ¿sí o no, Batman? Somos amigos, ¿sí? los amiguitos, estamos aquí, yo sé su gusto, yo sé lo que le gusta, las cosas que lo apasionan, aquí estamos, dándole esa felicidad que le gusta tanto a él, no hace sol, un poquito de, de agüita, y es feliz, ese es mi güey línguish, ese es mi güey línguish, ahora voy a coger un poquito de sol para que se seque un poquito, ¿sí, papi?